Los docentes de la provincia de Buenos Aires llegaron hasta Callao al 200, frente a la casa de la provincia de Buenos Aires, para hacer un reclamo por el cumplimiento del acuerdo paritario. Un acuerdo que ustedes se acuerdan, se dio en abril, que fue anunciado, pero que tardó varios días en poder concretarse, porque había un pedido muy puntual de los docentes que tenía que ver con la recomposición salarial, pero también con que no se descontaran los días de paro. Eso llevó unos días de negociación, pero finalmente el gobierno había acordado que si se recuperaban los contenidos esos días no se iban a descontar. Hoy los docentes están en este lugar reclamando porque han tenido grandes descuentos, eso es lo que están denunciando en este lugar, y además de las condiciones en las que están trabajando. Hasta acá llegaron para hacer el reclamo, también en este momento está en el escenario hablando Roberto Varadel, hizo una mención al operativo de seguridad que se ha montado frente a esta protesta, un cordón policial para poder garantizar el tránsito en dos de los carriles de Avenida Callao, y este reclamo hacia la gobernación porque dicen han incumplido con este acuerdo paritario que se firmó en abril. Bien, Agustina, estamos viendo que están sobre la avenida Callao, casi esquina Entre Ríos, y hay algunos carriles cortados, pero no todos, el tránsito está circulando. Sí, Lore, como te decía, llegaron hasta Callao al 200, el lugar donde está la casa de la provincia de Buenos Aires, este es el lugar que eligieron para poder hacer, escuchar su reclamo, y hay dos carriles habilitados al tránsito, te diría que solo en esta cuadra, una vez que termina ya el cordón policial, se habilita el tránsito y sí se habilitan los cuatro carriles, pero a esta altura, en Callao al 200, solo dos carriles funcionando. Bien.